...que nos cuente, Marianela. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Vivi y Karim. Claro, vamos a revisar este recuento de lo que sucedió en diferentes puntos de la capital, también del país, en la nueva jornada de conmemoración del Día del Joven Combatiente, donde, según el balance que entregaba carabineros, esta jornada se terminó con 57 personas detenidas en todo el país, tres cuarteles policiales que fueron atacados, 140 eventos barricadas que se vivieron en diferentes puntos de Chile, 100 de ellos acá en la región metropolitana, 7 carabineros lesionados también, y esto ustedes lo mencionaban, cuatro buses del Transantiago resultaron quemados acá en la región metropolitana, uno de ellos en Ñuñoa, otro en La Pintana, en Renca y en San Joaquín, pero claramente lo más grave, ustedes lo mencionaban, fue el atropello de una mujer de 24 años, una mujer joven que se encontraba en la comuna de Colina, en plena General San Martín, donde se estaban desarrollando algunas manifestaciones barricadas específicamente, en las cuales ella estaba participando, con un grupo de entre 30 a 25 personas, según lo que nos mencionaban también, quienes estaban participando anoche en ese lugar, cuando de repente, sin ellos darse cuenta, aparece uno en vehículo, una especie de camioneta, Mercedes Benz, de color oscuro, que nos decían los testigos, fue directamente al grupo de 25 personas que estaban allí realizando esta manifestación, fue directamente a ese lugar, y quienes estaban lograron hacerse a un lado a tiempo, pero lamentablemente atropelló a esta joven de 24 años, que vivía por ahí también muy cerca, en la comuna de Colina, quien tras ser atropellada, fue trasladada a un centro asistencial, asistida en primera instancia por los manifestantes que estaban en este lugar, pero lamentablemente todos los esfuerzos médicos que se hicieron para poder salvarla, no dieron resultado, falleció cerca ya de la una de la madrugada, esta joven mujer, era además mamá de un niño de 7 años, que queda en medio de toda esta situación, sin su madre, tras ser atropellada, entonces por un vehículo, del cual todavía no hay mayor información, porque este automovilista, luego de atropellar a esta mujer, se da a la fuga, y todavía no se da con el paradero entonces de esta persona, lo que sí ha aclarado la Fiscalía, Karim Bibi, es que esta situación fue condolo, esto es, fue directamente atropellar a los manifestantes, no se trataría de un accidente, según lo que dijo entonces la Fiscalía hace algunos minutos. Pasemos a revisar qué era lo que nos decían algunas personas que habían participado de esta manifestación el día de ayer, que estaban en este lugar, cuando ocurrió el atropello, escuchemos. 4x4, no sabemos. ¿Era negra? Negra. Pasó por arriba la barricada que teníamos en medio de la calle, nosotras nos alcanzamos a correr porque nos estábamos sacando una foto, y fue cosa de segundo, pasó la camioneta y se la llevó por delante. Fue intencional esto. ¿Esa camioneta de dónde salió? Nunca habíamos visto una camioneta acá. Vimos lo mismo, la camioneta fue intencionalmente, la atropelló intencionalmente, y la verdad es que quedamos todas en shock, y ojalá sea justicia por ella porque es una joven madre. Claro, lo que queda de ahora en adelante para la policía de investigaciones es investigar y poder dar con el paradero de quien conducía esta camioneta, de la cual hasta el momento los únicos antecedentes que se tiene por parte de los testigos es que efectivamente se trataba de un automóvil marca Mercedes-Benz de color oscuro, que probablemente puede haber quedado registrado en alguna cámara de seguridad aledaña al sector para poder finalmente encontrar al responsable de este atropello que se dio a la fuga, donde finalmente esta mujer de 24 años termina perdiendo la vida. Otros, hubo también palabras del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, con respecto a esta situación que sin duda fue la más grave que dejó este día del joven combatiente. Escuchemos. Que una persona haya resultado fallecida como consecuencia de haber estado en el contexto de una barricada y haber sido víctima de un atropello, eso tiene que investigarse. Entiendo que hay información muy preliminar de cómo se habrían dado los hechos y quién podría haber participado en ello y cuáles son las responsabilidades que le caen a cada uno de los partícipes. Así que eso más bien hay que esperar la investigación que se desarrolle. También durante la jornada se produjeron dos situaciones bastante particulares en Villafrancia. Una de ellas se trata de un control policial que se estaba realizando cerca de una comisaría cuando intentaron controlar a un vehículo en el cual habían aproximadamente 11 personas. Este vehículo evadió el control, se dio a la fuga y luego de algunas cuadras el carabineros pudo dar con este automóvil donde se hizo en una primera instancia la revisión de qué es lo que había adentro donde se encontraron 35 bombas molotov, algunos pasamontañas y también algo que llamó la atención, un casco que tenía el nombre de observador de los derechos humanos de una ONG que no es gubernamental. No era un casco del Instituto Nacional de Derechos Humanos pero de todas formas este casco y un chaleco estaban marcados con que representaban a una ONG que se dedica, sabemos, a realizar estas observaciones cuando hay manifestaciones. También otra de las particularidades que ocurrió en Villa Francia durante esta jornada fueron dos personas heridas, un joven de 22 años y una mujer. Este joven fue herido en su frente, la mujer en el pómulo que se trata además de la secretaria general del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas quienes fueron heridos con balines al interior de su casa. Estaban estas dos personas al interior del mismo hogar cuando recibieron estos impactos que en una primera instancia ellos denuncian y atribuyen a carabineros pero frente a esta situación se le consultó al subsecretario del interior, Juan Francisco Gali quien respondió que este tipo de armamento de dispersión que se utilizaba anteriormente en las marchas ya no se estaba utilizando, por lo tanto descartaba que fuera una herida propiciada por funcionarios policiales. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo el subsecretario con respecto a estos dos hechos en Villa Francia el primero aquellos que fueron detenidos en este control con bombas molotov donde se encontró este chaleco y este casco de algún observador de derechos humanos de alguna ONG y también lo que ocurrió entonces con estas dos personas heridas. Por la información que hay disponible hasta ahora, ayer carabineros no hizo uso de escopeta antidisturbios en la zona donde se habría hecho esta denuncia la verdad es que la denuncia al parecer es solo por redes sociales no tenemos denuncia ingresada y además esas escopetas antidisturbios no usan la munición de la que dicen haber sido víctima de estas personas sino que son munición de goma la verdad es que ese uso está restringido justamente en uno de los avances de la reforma de carabineros yo creo que hay avances, si es que hay una denuncia en particular lo importante es que se haga a las policías o a la fiscalía para que ella se investigue pero por lo que vemos de la información que tenemos disponible ayer no se hizo uso de ese tipo de munición porque detrás de trajes que dicen ser de observadores de derechos humanos detrás de cascos y detrás de haber aducido esa condición personas quisieron evadir el control policial y que portaban esas 11 personas que finalmente fueron detenidas 35 bombas molotov yo me pregunto ¿para qué necesitamos observadores de derechos humanos en los hechos de violencia de ayer? ayer no había ninguna manifestación pacífica ayer no había ninguna manifestación ni demanda legítima ayer lo que hubo fue violencia intensa de una minoría en contra de carabineros ahí no hay nada que observar y peor aún si detrás de trajes cascos que dicen ser de observadores de derechos humanos se ocultan bombas molotov otra de las situaciones que también llamó la atención durante esta jornada fue lo que ocurrió durante la madrugada esto en la comuna de los espejos donde habían algunas barricadas en avenida central con Vespucio específicamente pero estas barricadas fueron utilizadas por las personas que estaban ahí para detener algunos camiones específicamente y saquearlos sacar las cosas que estaban adentro de estos camiones de transporte que según tenemos entendido se trataba de algunos repuestos automotrices producto de esto hubo palabras también por parte de carabineros quienes ahí daban más detalles de este hecho bastante particular en medio de una manifestación donde utilizaron una barricada para detener estos vehículos y finalmente robar el contenido que estaba dentro de estos camiones escuchemos nos constituimos acá en el sector de la comuna de los espejos donde momentos antes hubo un problema con unos sujetos que cruzaron objetos barricadas incendiarias en el sector de la población Gil de Castro donde lamentablemente ocurrió un hecho donde dos camiones fueron víctimas de saqueo y robo en alguna de las personas no encontramos trabajando el personal de la prefectura de control de orden público se encuentra realizando labores de su especialidad no, al momento no contamos con personas detenidas y tampoco se han registrado personas lesionadas claro, entonces en general durante esta jornada del día del joven combatiente en el balance que realizó Carabineros junto con la subsecretaría del interior durante esta mañana señalaron que hubo en total 57 personas detenidas más los 7 carabineros que resultaron lesionados al asistir a las diferentes manifestaciones barricadas que se realizaron en diferentes puntos del país escuchemos de que fue lo que dijo el subsecretario con respecto a el balance en general de esta última jornada del día del joven combatiente creo que es un balance que resulta doloroso porque hay un grupo pequeño pero muy violento de chilenos que no entiende no empatiza con la ansiedad que está viviendo nuestro país con la ansiedad que están viviendo sus conciudadanos producto del COVID-19 y sale a las calles con peligro de contagio pero peor aún violentamente a atacar a carabineros a generar hechos de violencia y a afectar gravemente que fue lo que ocurrió ayer con un foco quizá especial atacar el transporte público metropolitano claro pero sin duda el hecho más grave era lo que mencionábamos con respecto a este atropello que se produjo en la comuna de Colina donde todavía no se da con él o los responsables de quienes de quienes iban a bordo de esta camioneta que según lo decía la fiscalía fue directamente atropellar a las personas que allí se encontraban manifestándose donde lamentablemente resultó atropellada esta mujer de 24 años quien a las horas después falleció sí claro eso es lo más importante que se pueda aclarar y sobre todo la intencionalidad que por lo menos hasta ahora no se ha descartado en este hecho muchísimas gracias a mañana